Entonces, de este estudio de la revista Gastroenterología, obviamente desde el 2017 usaron algunos criterios ecográficos, ¿no? De certeza, probabilidad y poco probable. Más certeza, obviamente, las características que les había mencionado del apéndice, ¿no? Dilatado, no compresible, encontrando un apenicolito y dolor a la compresión. Poco probable si hay líquido libre, que puede ser otra cosa, ¿no? O adenopatías, ¿no? Que en una enfermedad aguda es poco probable que haya adenopatías. Y probable por ahí si hay signos indirectos, ¿no? Disminución del peritaltismo, hipercogenesidad de la grasa periapendicular o colección, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ver probablemente el médico el apéndice, ya sea difícil de verlo. Por eso pone probable nada más. Entonces, ¿y por qué les pongo este estudio? Porque es de Perú, pues, ¿no? Para ver la sensibilidad, aunque nuevamente de esa época, de la ecografía, ¿no? Fueron 140 pacientes, una edad joven, mayormente mujeres, se llegaron a operar 70%, y de esos solo 7 no tuvieron apendicitis, ¿no? Es un número bajo, ¿no? Usaron probablemente los criterios clínicos ecográficos de manera adecuada. Pero vamos a ver cuánto les salió las estadísticas, ¿no? Entonces, solo, solo por diagnóstico ecográfico, la sensibilidad para probable, ojo, ¿no? Miren la certeza, ojo, diferenciemos, ¿no? Certeza, solo se equivocaron en un caso. Entonces, no tenía mucho sentido calcular, ¿no? Ahí la sensibilidad a especificidad, ¿no? Porque es muy, muy, tiene mucho rendimiento en un caso de criterios que hay hacer test, ¿no? Que son ver el apéndice dilatado, con dolor, apendicolito, diámetro mayor de 6 milímetros. Pero en el caso de probabilidad, sí, ¿no? Aumentó los falsos positivos. Entonces, ahí calcularon la sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad improbable es baja, menos del 50%. Entonces, estás dejando de diagnosticar varios casos. ¿A qué voy con esto, no? A que la ecografía no te descarta, si te dicen, no, no hay signo de apendicitis, no te descarta al 100% la apendicitis aguda. Normalmente, tengo que usar escobres clínicos y, si dudo, le puedo repetir la ecografía con otra persona. Quizá, quien le vio no tenía suficiente experiencia. En ese momento, el paciente tenía mucho dolor y no se dejaba examinar, no lo sé. Pero si aún así, que pueden tener dudas, no hay otro ecografista, solo en ese caso, si le van a hacer la tomografía rápidamente, pueden hacer tomografía. Pero si no, el mejor beneficio, si tiene un score de alta probabilidad clínico, es mejor entrar a salvo. Y quizá ni sea necesario pedir la ecografía.